Hola, ¿qué tal? Me llamo Desiree. Ahora mismo tengo 25 años. He estado dedicándome estos últimos cinco años más o menos al desarrollo y diseño web. Mucho más tarde fui a diseño UX y UI y actualmente me estoy preparando para ser desarrolladora de videojuegos. Pues antes de web, la verdad es que estudié completamente autodidacta. O sea, yo ahora mismo actualmente mi título más alto educativo es bachillerato. Y eso, antes de web, fue completamente estudiar en cursos online, en plataformas como YouTube, Platzi, LinkedIn, Udemy, es decir, completamente autodidacta, completamente haciendo proyectos por mi cuenta, prácticas para algunos clientes, para así decir, lo que me salían. Y ahora actualmente sí que estoy estudiando desde el año pasado, que decidí cambiar de carrera, estoy estudiando el ciclo oficial de videojuegos. Pues básicamente porque los videojuegos me han acompañado siempre, me han enseñado muchísimo y creo que es una herramienta súper poderosa que une a la gente, que además enseña, que además es capaz de educar, es capaz de emocionar. Para mí es como una herramienta súper potente, creo que se pueden contar historias increíbles, creo que puedes enseñar muchísimas cosas y yo quería ser parte de eso. Yo quería formar parte de algo que crea este tipo de obras tan poderosas que pueden unir a tanta gente, que pueden contar cosas increíbles. Pues tristemente no, ni en web ni en videojuegos, pero sí tengo una persona que admiro mucho porque acabó haciendo, juntando sus dos pasiones y se dedica a ella actualmente. Ella se llama Rachel Ignotowski y es una chica que tenía mucha pasión por la educación y a la vez mucha pasión por la ilustración y por el dibujo y demás. Y lo ha juntado pues haciendo algo que le apasiona, que son libros educativos que ilustra ella misma. Y la admiro por eso, por ser capaz de llegar a juntar sus dos pasiones y que le haya salido bien y se dedica a lo que ella quiere. Y la verdad es que es increíble. Intento leerme todos sus libros cuando puedo y la admiro muchísimo, me inspira mucho. Pues creo que el mayor mayor fue el hecho de entrar muy joven a la industria, siendo muy junior sin tener mucha idea. Además entré directamente a un sector muy grande como es el desarrollo de ciudades inteligentes. Y mi mayor logro es haber entrado así y haber creado desde cero un producto que actualmente se sigue utilizando. Y tengo entendido que seguirá expandiéndose y seguirá utilizándose mucho más. Así que para mí es como un logro increíble. Creo que el haber perdido oportunidades o el no haber podido ser considerada, pese a que cumplía los requisitos, pese a que podía demostrar por experiencia y por proyectos que yo era apta para ese puesto o para ese rol, o por ser muy joven o por no tener una titulación reglada. Para mí eso era frustrante porque en otros sitios sí me han dado muchas oportunidades y en muchos otros me han cerrado las puertas pese a demostrar que podía, que podía hacer el trabajo y que podía probar que sabía hacer ese trabajo. Bueno, son dos. El primero es el que he comentado que todavía hoy se sigue utilizando, que eso me parece increíble por algo que hice hace tantos años y desde cero y sin tener mucha idea y me parece increíble. Y el segundo no está exactamente relacionado con tecnología, pero sí que es mi marca personal, que yo nunca pensé que llegaría tan lejos. No pensé que podría inspirar a tanta gente como me dicen que inspiro y no pensé que podía ayudar tanto a otras personas como me dicen que ayuda. Así que para mí es también algo de lo que estoy muy orgullosa. En el mundo tech, pues, que me dieran la oportunidad de entrar con los proyectos y con los cursos que hacía yo de forma autodidacta porque sé que es difícil y sé que hay mucha gente que sí se queda por el camino y para mí lo más bonito fue cuando me llamaron unas chicas de Recursos Humanos que habían estado haciendo varias entrevistas conmigo y me dijeron, sí que es verdad que no cumples todo el perfil por el tema de titulación y demás, pero es que vemos que eres capaz, así que te vamos a acoger. Y aquello, de hecho, fue lo que después, cinco años después, se convirtió en mi carrera profesional de inicio a fin. O sea, que para mí eso fue lo más bonito, que confiaran en mí y me demostraran hasta el final que confiaba mucho en mí y que yo era capaz. Pues, por una parte, el elitismo que hay, porque hay mucho elitismo, tanto, tristemente, no solo en muchas empresas, sino en la propia comunidad. De las empresas lo puedo entender porque, pues, si tienen una política, ¿no? Bueno, no sé cómo será, ¿no? Pero si tienen, pues, ciertos requisitos de que a lo mejor solo gente titulada puede entrar a la empresa y demás, pues eso sí es entendible, ¿no? Ok. Pero que de la propia comunidad, gente que debería estar ayudándose unos a otros, que deberían apoyarse, deberían iniciar y apoyar ciertas iniciativas, ver cómo intentan destruir a otras personas, pues, como a mí misma, ¿no? Por el hecho de no tener algún título de lo que sea o, yo que sé, o llevar pocos años, eso es muy decepcionante porque estamos todos en el mismo barco y pienso que no debería ser así. Pues, voy a dar el consejo que yo misma me doy. Sí que es verdad que el camino es muy difícil, porque lo es. Sí que es verdad que hay caminos más difíciles que otros, eso es cierto, pero en general siempre va a haber obstáculos, siempre va a ser complicado y muy probablemente llegan a un punto que se pregunten, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué me he metido en esto? O todo me sale mal, ¿no? O el síndrome del impostor, de pensar que no somos tan buenas, que no valemos la pena o que, no sé, cuando lleguemos a ese punto, mi consejo es recordar el por qué haces lo que estás haciendo, ¿no? El por qué llegaste a eso, qué querías cumplir, a qué objetivo querías llegar, porque al fin y al cabo, si estamos en esto es porque algo nos llama, ¿no? Esa, en mi caso, pues, es crear, ahora mismo crear videojuegos que puedan enseñar, que puedan ser de ayuda a otras personas, pues, en otras personas seguramente sea crear productos que a lo mejor mejoren nuestra calidad de vida o que sirva para que otras personas con menos, que tienen las cosas un poquito más difíciles se puedan comunicar mejor, ¿no? Cosas similares, ¿no? Entonces, mi consejo es ese, si estás en un mal momento, aférrate al por qué empezaste esto, recuerda el por qué y sigue. O sea, a lo mejor más adelante el camino se bifurca y llegas a otro sitio y eso está bien, no pasa nada, yo empecé en web, luego fui a diseño y luego fui a videojuegos, no importa. Lo importante es que no olvides el por qué y te aseguro que si recuerdas el por qué se te hace mucho más sencillo seguir. Pues, nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, espero que disfrutéis muchísimo del evento, de la comunidad y demás y, sobre todo, por favor, acordaros que todos, todas estamos en el mismo barco, nos tenemos que ayudar, nos tenemos que apoyar y ojalá que sigan saliendo más iniciativas como este evento, así que, por favor, apoyadla siempre y apoyad a todos los demás que estamos ahí intentando llegar a buen puerto. Así que, muchas gracias.